Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío agresistico, estamos en el mañanero 1878 dentro del canal de Nau64 en Youtube Bueno, hoy les traigo una posición donde se presentó allá por el año 1914 más precisamente en Berlín, las blancas las conocían de bus y de negras bus y bueno, en la siguiente posición tienen que jugar de blancas y ver como resuelven este posición que quieran, me pueden poner una pausa y mientras les voy diciendo que hay una pequeña pista acá que es que si la torre de F7 no estuviera, caballo F7 sería mate, ¿verdad? por ese motivo la jugada parece bastante obvia que es mover la torre pero a su vez con ganancia de tiempo tener cuidado con una torre por G5, por ejemplo, ¿no? por eso la torre se sacrifica en H7 única posibilidad de las negras es capturar con el caballo, ya que estaban en jaque y ahora 28, caballo F7 ataca al rey negro este no se puede mover a la casilla F7 por el peón y bueno, ahí tenemos la solución de este pequeño problemita espero que les haya gustado, no se olviden de compartirlo en las redes sociales con sus amigos darle un like y bueno, nos encontramos el día de mañana, ¿eh? chau chau